IP en el Tiger, nigga Aquí volvió el capo del trallo, a nadie me le quedó atrás Siempre me busco el money card, siempre lo busco modo flat Yo solo soy un joseador que de Lambert no soy capaz Ustedes hablan de guerra como que aquí le han pedido paz Soy la nota de ese bate que tú siempre prendes Soy lo que tú no esperas cuando algo te sorprende Es que tú ni siquiera comprendes Que la envidia de ustedes se la veo aunque los ojos me lo venden Hablan de lealtad pero se nota que se venden No es que lo fácil es fácil, es que es fácil pa' el que aprende Al que siente odio la felicidad se le suspende Y no me arrepiento de nada, yo siempre he sido un rebelde Y yo no tengo na', pero veo pilas de guares con sus demás Que siempre se sofocan conmigo Fuera lo negativo y venga lo positivo Los ojos se oen la calle y así lo consigo Y yo no tengo na', pero veo pilas de guares con sus demás Que siempre se sofocan conmigo Fuera lo negativo y venga lo positivo Los ojos se oen la calle y así lo consigo Dicen que soy palomo por no caer en falsedad Y te botan de los corros y vuelves como un boomerang Es que ellos no quieren aceptar que me mandaron para reemplazarlo Su talento está por caducar Las cosas no llegan solas, aquí tú tienes que buscarla Me han dicho tantas mentiras que he aprendido a detectarla No te pongas de chivato si escuchaste alguna charla Yo he visto cosas peores y a nadie le he dicho nada Es que lo de yo es malo y pagan patas en el emisor Y un talento exagerado como el salto de Yamoran Esto yo lo hago hasta que sea mi última hora Y todo el que me apoya sepa que yo lo quiero de Gona Y yo no tengo na', pero veo pilas de guares con sus demás Que siempre se sofocan conmigo Fuera lo negativo y venga lo positivo Los ojos se oen la calle y así lo consigo Y yo no tengo na', pero veo pilas de guares con sus demás Que siempre se sofocan conmigo Fuera lo negativo y venga lo positivo Los ojos se oen la calle y así lo consigo Ah, esto es en cura, es que sale Ah, el domi dominando el pija